Tendría en este momento buscar ayuda emocional, porque acabas de encontrar a una mujer que te conoce, acabas de encontrar a una mujer que te ha descrito, y sabes qué, tienes que devolver esa flor. Agradecele, dile algo por ese reconocimiento hasta en las nalgas. Pero ya escuché ella cuando lo dijo... Tranquilo, la pregunta recién. ¿Qué hago ya? La pregunta J, ¿serías tan amable de darle un piropo a Angie en este momento ya que la dejamos al centro? En 3, 2, 1, ahora... Seguro vino con... Vamos, J. Ricardo, ya puedo ver, ya quiero seguir jugando. No, es que quiere darte un piropo porque lo has reconocido. Si has reconocido su foto, imagínate, quiere reconocer, quiere dar... Vamos, 3, 2, 1, vamos, J. Vamos. Ay, ay, ay. Bueno, cuando te vi entrar, quedé entusiasmado con tu silueta. ¿Así? Y de así tratarse, yo puedo ser Romeo y tú Julieta. ¡Qué lindo! No, 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 ya se reivindicó. No, ya se reivindicó. ¡Qué hermoso! ¿Qué te pareció? Yo puedo ser Romeo y tú Julieta. Creativo, ¿no? Creativo. Muy creativo. Muy creativo el día de hoy. J, qué poeta eres. Aunque más me gustó la que le dio a Diosmérico. Sí, a mí me gustó también. No, muy bien. Estoy sincero. Escúchame. Pero yo creo que después de todo lo que le ha dicho Diosmérico Ledo, Angie Arizaga, tú ya no le importas ni un bledo. ¡No! Amigos, por favor, nuestra invitada es Angie Arizaga, la reina es Angie Arizaga. Y por favor, todos le deben consideración y respeto. Muy bien, Tula. Que hagas lo que hagas, nunca te perdonará Angie Arizaga. ¡No! Y eso no es todo. Pero eso no es todo. No. J Benz, en su momento, J, de sinceridad, quiero que veas lo que dijo. Así.